...mucho asombro porque se hablaba de un asalto violento, pero con el robo, aparte de otras cosas, de una avioneta. Insólito realmente, Violeta. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Rodrigo Mancuello, que le está dando seguimiento. Así es. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. Buen día, Violeta. Buen día también a Mali y todos los compañeros y los televidentes. Efectivamente, ayer saltaba esta noticia de este mega asalto. O aproximadamente cinco delincuentes ingresaron al predio de un silo ubicado en San Cristóbal, justamente aquí en el Alto Paraná. Y, bueno, se llevaban, tenían como objetivo llevarse, como ustedes bien lo decían, esta avioneta. También se alzaron con una camioneta perteneciente justamente al propietario de este predio. Ahora surgen más imágenes de circuito cerrado que justamente la Policía Nacional ya tiene consigo. También el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional está abocada para dar con los autores de este mega asalto. Estamos con el comisario principal, Marcelino Espinosa, que nos va a dar más detalles con relación a todo este caso. También estas personas que fingieron ser agentes de la Policía Nacional. Muy buenos días, comisario. Muy buenos días para usted y la teleaudiencia. Efectivamente, el día de ayer, 13.50, 14 horas aproximadamente, cinco sujetos a bordo de una camioneta FIA, tipo furgoneta, irrumpieron la tranquilidad de un agrosilo que personales, empleados, estaban realizando la tarea de cosecha de soja entre la parte administrativa. Efectivamente, estos sujetos se han bajado, identificándose como tal, como agente de la Policía Nacional, de civil, vistiendo alguna remera con impresión que decía por la espalda, policía, investigación. Con arma larga, arma de grueso calibre, fusil, M4 y M16, aparentemente dos de los delincuentes, de los criminales. Luego, descienden tres más de la furgoneta, mochila, por la espalda. Acerca en esta camioneta, una vez, por supuesto, reducida a todos los personales. Acerca la camioneta, hasta donde estaba estacionado, vamos a decirle, la avioneta. Bajan más dos bolsas, que en uno de los videos del circuito de sobrados se observa, que por el peso llevaron y alzaron en la camioneta dos bolsas grandes. Luego, abordan dos sujetos, aparentemente uno de ellos con acento brasileño, que sería el que pilotó la avioneta tomando vuelo con rumbo desconocido. También los tres sujetos que se quedaron en el lugar se apoderaron de una camioneta marca Mazda BT-50, color gris, que posteriormente, aproximadamente a tres a cinco kilómetros, abandonaron un sojal, que luego fuimos alertados también. Hicimos las pericias técnicas, se levantaron unas huellas para trabajo de criminalística a lo efecto de identificar a estos sujetos. Fue bastante profesional estos dos criminales, su actuación. Y hoy justamente estamos dando, recibiendo información del vecino país Brasil, que aparentemente estamos ante un grupo criminal muy fuerte, que en el vecino país es muy común, es una forma de asaltar avionetas por narcotraficantes para transportar drogas de Paraguay, o sea que de Bolivia a Paraguay y de Paraguay a Brasil. Claro, porque es una región bastante sensible. Estamos hablando del tráfico de drogas que justamente estas personas tienen como foco esta región y obviamente esta avioneta ellos utilizan para transportar la droga. Sí, efectivamente. En estos últimos tiempos, ustedes bien saben, como medio de comunicación, las fuerzas de seguridad, ya sea de la Policía Nacional, de la Secretaría Nacional Antidroga, han hecho operativos muy importantes donde se ha incautado gran volumen de droga, como también los móviles que estos sujetos utilizan, estos criminales utilizan como avionetas, camionetas lujosas, y también se les han incautado los bienes en los distintos allanamientos. Entonces, estos criminales buscan, por supuesto, recuperar lo que perdieron, como ya asaltando avionetas. O sea que el día de mañana, cuando ellos son detenidos ya con su producto, no pierden todo porque ya es un objeto robado. En este caso, que la avioneta que llevaron, aparentemente llevaron algún tipo de mercadería o dinero en efectivo en dos bolsas, bastante pesada, según manifestaron los testigos, o sea que hay víctimas del lugar. En estos momentos, justamente, hemos recibido informaciones del norte del país, específicamente entre San Alfredo, que posiblemente la camioneta, o sea que la avioneta fue abandonada ya con algún tipo de desperfecto. Esa es la última información que podemos compartir con ustedes. Muchísimas gracias, comisario principal Marcelino Espinosa, que nos da también esta noticia, aparentemente, según las informaciones también, que están teniendo las autoridades policiales en la zona norte del país, habría tenido desperfectos esta avioneta robada en la zona de San Cristóbal, aquí en el Alto Paraná. Y bueno, pero bueno, eso vamos a estar también confirmando. Lo que sí es cierto es que estas cinco personas, estos cinco delincuentes que fingieron ser uniformados, se llevaron esta avioneta y también los nexos con el narcotráfico aquí en la región, es un tema bastante importante y bastante... que tendría que generar bastante preocupación en las autoridades, compañeros. Así es, así es. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy amable. Hasta luego.